Pues chicos, os podéis girar en 3, 2, 1, ya Acercaros, acercaros Bienvenidos a otro de esos vídeos que os gustan tanto Y es que vamos a ir por la calle y vamos a encontrar a dos modelos Y vamos a intentar que lleguen a ser modelos de una tienda A lo mejor el vídeo no sale como estamos esperando Pero si estáis viendo este vídeo es que ha salido bien Y hemos conseguido nuestro objetivo Pero no he venido solo, sino que vengo con la ayuda de... Berto, bienvenido tío Mira que me ha pedido un montón de gente que vengas al canal Que hagamos una colaboración Y yo diciendo, es que vivimos a... Pero bueno, no sé, se han alineado los astros Has venido aquí, hemos coincidido y vamos a grabar un vídeo Eso sí, te voy a llevar a mi terreno, ¿vale? Vamos a ir al tema de fotografía, modelaje Pero yo sé que tienes estilo, tienes flow Y tienes buen ojo porque vas a tener que buscar y fichar a dos personas ¿Qué te parece si tú buscas a uno, yo busco a otro? Me encanta, me encanta Importante, tenemos que elegir bien a nuestra presa ¿Vale? Ten en cuenta que les vamos a vestir enteros con ropa que hayamos elegido nosotros Sí Así que no te fijes en qué ropa lleva ni nada Sino fíjate en que puedas ser una persona interesante Que luego cuando tú le vistas con tus mejores prendas Vaya a quedar muy muy guay Así que empezamos a buscar ya ¿Vas tú por ahí y yo por ahí? Me gusta Venga Vengámoslo Tío, como dirían allí en tu país ¡Qué perro que ya ha encontrado a alguien! Ahora me toca el mío Lo vi descansando esperando un pedido de la aplicación en la que chambea Y le dije, mi hermano, vamos a comprar ropa el día de hoy Buen fichaje, buen fichaje Yo lo voy a encontrar sin mirar, ¿vale? Voy a oler por ahí el flow, ¿vale? A ver Me dice que por allí, tío Vamos en esa dirección Me pide que por aquí, sí Vale, hay una chica ahí haciéndose fotos Justo aquí Si se está haciendo fotos es que le gustan las fotos O le gusta posar En cualquiera de los casos me sirve para el vídeo Así que... Hola Perdona Hola, hola, hola ¿Tenéis un momento? Un segundito Es rapidísimo y no vengo a venderos nada Al revés Estoy grabando un vídeo para YouTube, ¿vale? Se llama el vídeo Convierto a un desconocido en un modelo para una tienda En plan Soy fotógrafo profesional Y estamos cogiendo unas tiendas Y vamos a ir a una tienda y decirle Oye, te traigo al modelo Dejadnos la ropa O regaladnos la ropa Y a cambio Os damos las fotos Y luego ponéis un cartel en grande De esta persona Entonces, ¿quieres ser modelo? Eh... Sí, no ¿Qué es eso de sí, no? A ver, a ver, a ver Yo no quiero obligar a nadie Solo digo que es una buena oportunidad Creo que te puede servir Tanto como para trabajo Como para difusión ¿Sí? ¿El chico que vuelve súper famosa a las personas? Sí ¡Guau! ¿Me puedo tomar una foto? Por supuesto No, no, que la idea es que nosotros te vamos a... Mira, él ha seleccionado Él es mi amigo, ¿vale? Él ha seleccionado a ese modelo, ¿vale? Y él le va a vestir a él Y yo te tendría que vestir a ti Lo único que pedimos... Un poco español Ah, ¿de dónde sois? Ah, italiano Ah, italiano A ver Eh... Yo sono un ragazzo de 22 años Y no sé más Vale, entonces ¿Tenéis prisa? No Genial, vale Pues lo digo porque tenemos que ir a la tienda Vale, pues Joder, pues ya está Tío, uno de uno O sea Tú has preguntado a uno Y yo a otro Y lo tenemos Cuando estamos juntos Los astros se alinean Sí, sí, sí Yo no sé qué está pasando Solo nos falta ahora Que una tienda nos acepte la propuesta Necesito comprar unas gafas Unas gafas flowsosas Como de Bad Bunny, ya sabes Para encontrar a mi hermano de Perú En un flow Bad Bunny Oh, ya ves Vale, pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a la tienda Le hacemos la propuesta Le explicamos todo Y si acepta Lo tenemos Unos minutos más tarde Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh... Venía a preguntarte una cosa Bueno, a proponerte una cosa Eh... No sé si hacéis algún tipo de marketing así O lo lleva a otro... Lo lleva a unas empresas O sea, va aparte, ¿no? Eso es O sea, cosas aquí de hoy a hoy No se puede hacer nada, ¿no? Vale, vale Vale, no te preocupes Muchísimas gracias Hasta luego Lo tenemos Vale, nos han tirado Nos han tirado No pasa nada, chicos A veces se gana Y otras veces se aprende Pero no nos vamos a rendir Por supuesto Así que vamos a seguir buscando Porque esto hay que conseguirlo Sí o sí Vale, eh... Espera, esperadme aquí Que impone menos Que entre solo una persona Aquí entramos cuatro ahí Vale, por favor Gel siempre Mierda ¿Y cómo me he hecho con una mano? Espera El truco Siempre he desinfectado Dios, estoy grabando con las piernas Acabo de reinventar la videografía Vale, pues a ver Eh, perdona Eh... Bueno, primero, antes de todo ¿Puedo grabar? Sí, claro Vale, genial ¿Te puedo sacar? Perfecto Vale, a ver Vengo a hacerte una propuesta Un tanto improvisada ¿Vale? Primero te cuento todo Y luego ya decides ¿Vale? A ver, verás La única condición que os pedimos Es que luego pongáis sus fotos En algún lugar de la tienda ¿Vale? Perfecto O sea, como una compensación Para que todos salgamos ganando Ajá La tienda se lleva su publicidad Nosotros nos llevamos un vídeo Y los modelos se llevan El prestigio de haber salido Las fotografías Y la remuneración de la ropa Ajá Esa sería la cuestión Y ahora tú, pues vosotros decidís Como tienda, tenéis que decidir Si os compensa, ¿no? Pero yo creo que es una buena oportunidad Quédate que un momento Voy a preguntarlo Vale, perfecto Pues a esperar Perfecto Dime Genial ¿Sí? Sí, nos parece ¿Podemos? Vamos para arriba Vale Este es el otro chico, ¿vale? El otro youtuber Vale, tú, han dicho que sí En plan, vía libre Vale, han dicho que sí Supongo que será un outfit entero Para cada uno Y que luego van a poner las fotos Así que Genial Vale, pues veniros Bueno, nos presentamos, ¿vale? Ella es Liliane Y Sergio Sergio La sección de chico está arriba, creo Así que tú vas con tu modelo arriba Y yo me quedo con ella abajo, ¿vale? Perfecto Bueno, pues nos vemos Que gane el mejor, ¿eh, Juan? Vale, a ver Yo empezaría por la prenda de arriba Uy Este está en el tope Es que la raya La raya está bien mola Eso con esto Con esa pantalla y la caqueta Uf, puede molar Uf Joder, madre mía Oye, ¿te puedo contratar? ¿Te contrato de estilista? Porque yo hago las fotos Pero estilista Me hago el estilista Aunque no me sale muy bien Te lo pruebas Y así lo podemos ver Y si no, pues seguimos decidiendo Bueno, mientras se cambia mi modelo Vamos a aprovechar Para cotillar a estos señores A ver cómo van A ver Eh, chicos, ¿qué está pasando aquí? Me despisto un momento Y veo que le estás dando una cachetada Al modelo Esa fue la cachetada Para despedirnos del flow Ah, ah Flow Sergio antiguo Nuevo flow Sergio moderno Ah, vale, vale Si te trata mal me avisas, eh Si te está dando cachetadas Nada de cachetadas por las malas Yo también necesito Yo, a ver El antiguo flow, eh Bueno, yo he utilizado hacks, ¿vale? ¿Cuál son tus hacks? He hecho una simple pregunta Le he dicho a una dependienta Pero nada, ¿tú crees que esta chaqueta? Y me ha dicho Mira, esta chaqueta Con esta chaqueta queda bien Y he dicho Joder Ella te armó el outfit Te armó el outfit No Yo di el visto bueno O sea, ella me armó El outfit En el sentido de que dijo Esto queda bien con esto Pero yo dije Yo dije que sí Si yo digo que no Pues hubiese sido otro outfit Pero como he dicho que sí Ahora voy a comprobarlo Porque ya se estará terminando Adelante Buena suerte, chicos Buena suerte, mi hermano Vale, sí ¿Cuál es si te hacemos un look a ti? Un look a mí O sea Podría estar muy guay Cambio a mí ¿Me lo decides tú? Por favor Hostia, sería Ala, ala, ala Nunca me lo han planteado, eh Hostia, me lo haría un montón Venga, ¿qué me ofreces? Todo Vale, vale, vale A ver A mí me mola mucho La línea de las sudaderas Vale Yo creo que una sudadera Es algo muy básico Y pues la malva A mí me gusta mucho también Vale, pues a mí me parece genial Un segundito El outfit que llevas hoy me gusta Porque son tonos así pastelitos Que quedan bastante bien Vale, pues sí O sea, vale Pues yo genial con esto Cuando abráis las cortinas Y digamos Ya las abréis de golpe Y dais un paso adelante Para miraros entre vosotros Porque ellos no se han visto Sí, ah, claro Claro, ellos han visto Nada más conocerse Tres Dos Uno Ya Bueno Oh, pero si van a esta conjunta Hola, hola, hola No sé tú Pero yo creo que estos No son los chicos Que han venido al principio Definitivamente O sea Estos son modelos profesionales De caótico de aquí Ufa No, man Beso, beso, güey Uuuh Tío, literalmente siento Como si estuviésemos Grabando la voz O algo así Que tú coges a tus concursantes Y les tienes que desarrollar Y todo eso Pero en el modelaje Oye, podríamos sacar un programa Así, ¿no? En vez de la voz El flow se llama No, no, no Te vas a poner ahí Y vas a meter una mano En el bolsillo Simplemente los dos así Vale Sí Y la otra colgando Vale, eso es Vale, aguanta Mírame Bert, no es por nada Pero mira que flow Se carga mi modelo Ah, mierda Güey, esa ya es la foto Que deberían de subir Ya Ya no hacemos más Vale, pues aquí es donde Vamos a hacer las fotografías Con unas con este fondo Otras con ese fondo Nos vamos a intentar subir También al murito ese Que por el otro lado No hay tanto graffiti Y queda mejor Vale, Bert Es tu turno de dirigir La fotografía Así que toma el micrófono Mira, te voy a decir Quiero a mi modelo Entre esos dos Entre esos dos láminas Caminando tal vez Parado al centro justo De esos dos contrastes A ver qué tal Digo, tal vez sale bien Tal vez no sale bien Vamos a intentarlo Déjame acomodarte Un poquito esto por aquí ¿Qué es esto? ¡Olé! Vale, ahora vas a hacer Como por esto de la... ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Necesitamos hacer una reunión? Sí, a ver Dime si estás preparado Creo que no tanto Creo que no me espero tanto Lo que me vas a mostrar Si estás preparado ¡A la mierda! ¡Wow! Esta persona No es la misma ¿Quién es la persona Más famosa de Perú? Pablo Guerrero ¿Pablo Guerrero? ¿Podrías decir Que el día de hoy Tienes más flow Que Pablo Guerrero? Vale, pues vamos a hacer ahora Le toca el turno A Lilianes Vale Vas a apoyar la espalda Apoya la espalda ahí Como esto es más cómoda Vale, aguanta ahí Esta gente desfila bien O sea, tiene como buenos andares Ahí que se ve que van Como... Es un paso seguro, ¿no? Claro, claro No van en plan de Bueno, aquí puedo ir caminando ¿Qué tal se os da a ser intrépidos? ¿Bien? Vale, pues Veniros Vale, vente Déjame la cámara Vale, pues Ir para allá al fondo Y voy a dejar Mi cámara por aquí grabando Igual Así Así estáis perfectos No mováis Lilian baja un poco más Igual Ahí eso Con un pie delante Vale Y tú pon la cabeza Ahí eso, esa arriba Ahí, sí Algo así Vale, ahora de pie Que te saco también las zapatillas Vale A ver, dale Vale Vale chicos Pues ya está Hasta aquí El vídeo De hoy ¿Qué os ha parecido? Experiencias Perfecto Para mí Algo que no me he esperado La verdad Yo tampoco me lo esperaba O sea, literalmente Cuando hemos llegado esta mañana No sabíamos que íbamos a grabar Pero ha acabado siendo esto Habéis terminado siendo modelos Y bueno, espérate Que cuando pongan la foto en grande allí Os llamaré Os avisaré Y vamos a verla juntos Porque tiene que ser increíble Así que chicos Para ver ese momento Importante Seguidnos en Instagram Porque lo pondremos Así que el link está en la descripción Y qué tal a ti la experiencia De posar aquí Muy... Yo también ¿Te ha gustado? Sí ¿Te ha gustado? O sea, ¿repetirías? Sí, claro Qué guay, qué guay Pues nada Espero que os haya encantado Que hayáis aprendido Que os surjan cosas Igual Alguien os ve poner el cartel Ahí y dicen ¿Quiénes son estos modelos? Los quiero para mi tienda también Y nada Deciros que eso Que os enviaran las fotos Que las podéis utilizar Para lo que queráis Y que ha sido Un verdadero placer Liniane y Sergio Bueno chicos Vamos a ver la reacción De los dependientes A ver Ya estamos de vuelta Ya hemos acabado Ya hemos acabado ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Mira Juzga tú No esperaba menos Era Increíble, increíble Mola, mola Hemos hecho un montón Ahí en ese sitio Qué guapas, tío Se lo tiran callado Pero posaban bien Sabían posar Desfilando ahí Cuidado Bueno pues muchísimas gracias Muchísimas gracias por la confianza Ya lo sabes Esto que haga falta Y que espero que os haya gustado la experiencia Pues mole la ropa Que le deis mucho gusto Bueno pues muchas gracias A ti General Al equipo de caótico Que nos han ayudado a todos Y a este hombre Que es una máquina Por favor Bueno chicos Nos vemos Un placer a todos Adiós Estas son las fotos Que tienen ahora mismo puestas Nosotros vamos a intentar Ponerlas nuestras Ah mira Si está Zidane aquí También cosiendo Tío es que lo pienso Y digo Ojalá ¿Has dicho ojalá? No no Ojalá Ojalá estuviera Bert aquí tío Para verlo Porque esto ha sido gracias a los dos Tío Bert te llevo en el corazón Y a pesar de que no puedas ver esta escena Que sepas Que me hubiese encantado Que estuviese aquí Pero es que Bert ya se ha vuelto a México Así que En su nombre Iré yo A ver como reaccionan los modelos A sus fotos A paso de una semana Me han escrito de la marca de ropa Y me han dicho Marcos ya puedes venir a ver las fotos ¿Y qué pasa? Que hoy se sube el vídeo O sea hoy es el día Que yo estoy publicando este vídeo Entonces tengo que ir corriendo A grabar esta escena Volver a casa A editar Y publicarlo Ya estoy viendo los modelos Así que ahora veis su reacción Bueno chicos Podéis girar en 3 2 1 Acercaros Acercaros Podéis verla Madre mía ¿Qué os parece? ¿Qué se siente? Un pedazo de fotos Mira esta Ha quedado brutal Vale pues ya sabéis Que a partir de ahora Cuando entréis en la tienda Va a estar vuestro careta en grande Para que todo el mundo lo pueda ver Así que chicos Es todo un honor Ha sido un placer Yo no sé si esto es la re La re despedida Porque nos hemos despedido Un montón de veces Pero eso Vale y ahora después de esto Vamos a volver atrás en el tiempo Porque no sabíamos Que las fotos se iban a imprimir Tan rápido Y vamos a despedirnos De Bert Así que allá vamos Bueno bro Ha sido increíble O sea me ha encantado el vídeo Mira sinceramente Nosotros veníamos con la idea De oye y si hacemos Imitando unas fotos O unos outweeds Pero de repente ha salido este vídeo Pero de dónde Nos juntamos un tiempo antes Y fue como mira Vamos soltando ideas Hicimos que una idea pequeña Se convirtiera en algo enorme Y además la gente de Madrid Va a poder darse Pues una vuelta por el caótico Para ver que las fotos De verdad van a estar impresas Claro, claro, claro Pues tío nada Un placer Muchísimas gracias Y la segunda parte Tiene que ser en México Vamos a grabarlo Mira tienes que comprarte un vuelo Llegar Y tomamos unas fotos allá Increíbles también Me parece genial Hacemos alguna locura Pero más mexicana Con más mezcal Vale, vale, vale Me parece bien Y nada más chicos Deciros también Que abajo en la descripción Tenéis un enlace A mis cursos De fotografía Y de edición También tenéis los presets Y el resto De mis redes sociales Así que no olvidéis pasaros Y nos vemos En el próximo domingo En el próximo vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!